Hola, soy Manuela Bellés y os voy a hablar un poquito de Culpa, la película que estrenamos estos días en el filming. Bueno, esta historia surgió de las ganas que teníamos Ivonne y yo de volver a trabajar juntos, nos conocimos trabajando en Alegría Tristeza, desde entonces somos pareja, y la idea de volver a rodar y de hacer algo juntos siempre estuvo ahí. Y el germen de Culpa surgió cuando nos quedamos embarazados de nuestro primer hijo, la idea era de una madre que hablaba con su bebé no nacido dentro de su barriga y le hablaba del mundo, le explicaba lo que se iba a encontrar en el mundo. Fue derivando a después un bebé no deseado, cosa que no era para nada la situación real que estábamos viviendo. Y en ese momento yo no me presté, no me vi preparada ni me apeteció. Y aparcamos la historia en un cajón y la volvimos a retomar en nuestro segundo embarazo. Y de pronto yo me vi fuerte, sentí que lo que queríamos contar era algo muy importante, muy necesario y realmente yo me sentía con ganas de trabajar, me sentía bien físicamente y para mí suponía un reto muy grande el poder prestar mi cuerpo y todo el trabajo que todo esto conllevaba para contar esta historia. Estaba embarazada de verdad, solamente he podido prestarme a hacer esto en estas condiciones, que era un rodaje en familia, éramos solamente cinco personas los que cabíamos en el coche. Y haber hecho este rodaje libremente a lo largo de los meses del embarazo y un poco pues eso, a lo que iba surgiendo. Yo tenía un poco el control también, ¿no? Como creadora del proyecto, si en algún momento algo no iba bien o yo no me veía a gusto con lo que estábamos haciendo, pues podía parar, ¿no? No era como en un rodaje normal que ya te metes ahí y no hay vuelta atrás. Y justamente yo creo que esa confianza que se generó ha hecho que haya esa entrega y ha hecho que haya esa magia en la película y que se vea todo tan real, que hayamos como llegado a esos límites de entrega por la confianza y el clima que había de intimidad en el rodaje. Pues, a ver, yo te diría que del personaje de mí hay poco. Yo no trabajé mucho un personaje, digamos, porque yo sentía que podría ser cualquier mujer. Una mujer alegre, empoderada, fuerte, con un buen trabajo, que de pronto todo se desmorona por vivir un abuso así, ¿no? Y cómo rompe la vida totalmente de esta mujer. Para mí lo importante es que veamos un caso acercado totalmente a la realidad para entender que esto sucede y sigue pasando. Y no tanto un personaje, sino el recorrido de unas emociones de una mujer a la que le ha sucedido este trauma tan grande, en el que se siente totalmente abrumada, bloqueada, en shock, y que le deja totalmente anulada, que rompe su vida, rompe con todo lo que ella había construido, incapaz de comunicarse, de contarlo y de reaccionar. Y un poco cómo la acompañamos, ¿no?, como espectador en esa soledad, por todos esos estados de ánimo por los que ella pasa. Y creo que se puede sentir mucha gente identificada en todas estas emociones.